Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer, ilumíname Un amor se siente y que se va Dos amores difícil de andar Tres amores ya no puedo ni respirar Dile qué hacer Shookabomb Shookabomb Bum Shookabomb Bum, bum 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 Shookabomb Bum 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 Un amor se siente y que se va Los amores difíciles de andar Tres amores ya no pueden ni respirar Dile que hacer Chica-bomb 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 De este amor, es difícil de andar De este amor, ya no puedo ni respirar Dile que yo sé, y no me 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 No, 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 no I swear we'd be better than I was I thought that I was special and we would be together But I've never been so alone No, 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 no I swear we'd be better than I was I thought that I was special and we would be together But I've never been so alone No, 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 no I swear we'd be better than I was I thought that I was special and we would be together But I've never been so alone No, 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 no I swear we'd be better than I was I thought that I was special and we would be together But I've never been so alone Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero me tú, papi, quiero me tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tú, papi, quiero me tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso 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 Y temo el momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel El tiempo, el viento, que me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey, na, hey, na Peleando tu cuerpo Hey, na, hey, na Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor, ya me quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso 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 Esto es un amor incidente ên este Pueblo rá ative